El informe responde a los distintos puntos que la ley de creación de la comisión exigió que se incluyeran y en ese sentido se han analizado las circunstancias en las que se produjo el hundimiento del ARA San Juan y a partir de allí el análisis también de las circunstancias previas a la partida en esta misión de ejercicio militar que tuvo el ARA San Juan y las circunstancias posteriores a la tragedia. En función de eso hemos avanzado en la determinación de responsabilidades tanto en los mandos militares como también responsabilidades de las autoridades políticas. En particular en esto resaltamos el hecho de que se ha evidenciado una situación grave en la cadena de mandos dentro de la Armada Argentina. Está claro que hubo un ingreso de agua en la barra de baterías número 3 de Proa esto ocasionó un incendio producto de haber operado una válvula que es la famosa válvula Eco-19 para intentar compensar atmósferas aparentemente claro está necesario que ulteriores pericias una de las cuales se está efectuando por la Armada ratifique esto pero aparentemente a partir de allí y de haber creído que estaba contenido este principio de incendio se decidió la inversión y esto desencadenó el fatídico desenlace de la tragedia del suministro de San Juan. Esta comisión es una comisión en la que tuvieron la dirección los diputados y senadores pero en la que participaron plenamente los familiares interrogando funcionarios trayendo las informaciones que tenían. Es muy importante lo que se hizo en la comisión y espero también que la jueza se entere que puede tomar nota de este informe para que en la causa también tengamos un correlato respecto a la justicia que están buscando los familiares de los tripulantes de Lara San Juan. Hemos hecho un trabajo consensuado con diferentes puntos de vista pero creo que con mucho respeto porque somos responsables de poner luz a una situación que sigue siendo oscura que ha sido ocultada y que sigue siendo ocultada y la verdad que espero sinceramente de corazón que este trabajo que hemos hecho un grupo de 12 legisladores pueda poner o contribuir a que se llegue a la verdad y a la justicia de lo que pasó.